bienvenido a este espacio de transformación te saluda Elvia Gómez y bueno pues en compañía de nuestro querido amigo especialista director de Neuromap José Alberto Díaz González y ustedes lo saben también experto en una técnica que has desarrollado a lo largo de muchos años y con muchos resultados en tus pacientes que es en depresión y ansiedad el día de hoy el día de ayer se conmemoró el día internacional de la salud mental en concreto sobre todo en una campaña enfocada a la prevención del suicidio pero la salud mental ha sido sobre todo en esta última semana algo importante en muchos ahora ya somos casi dicen no está en boga no sé si te ha pasado en esta semana después de que salió la película del Joker del Guasón ya todo mundo somos expertos en psicología por el impacto del personaje pero tiene que ver con como expone la crueldad de la salud mental incluso esa película y bueno está en boga de todos pero nunca hemos hablado de la manera así tan real como se vive la ansiedad pero desde los pensamientos catastróficos y habla catastróficos y me vas a explicar inclusive la dimensión para uno poderlo entender que le puede generar una persona que padece de ansiedad eso y que a veces uno no comprende o no lo entiende o puede ser que uno lo viva y no se haya ya dado cuenta que es lo que le está pasando bienvenido como siempre es un verdadero gusto tenerte en este espacio amigo y en verdad compartir la vida el camino y las enseñanzas pues empezamos a hablar de ello bien pues sí este es otro de los de las tantas ramificaciones que podríamos decir tiene la parte de ansiedad la parte de la depresión la película en la actuación es fantástica y la 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 crudeza en la que se maneja es porque está puede ser tan real digo no magnificada a esa en ese sentido más en lo cotidiano es decir la población que sí existe con situaciones de ese tipo pues afortunadamente es menor pero todos tenemos un poquito de esa locura no y esa locura en el sentido de que no sabemos qué hacer ayer empecé a trabajar con una niña y y me decía es le decía yo esto que te sucede lo vamos a lo vamos a arreglar a su forma y a su edad y entonces me voltó a ver y me dijo pero cómo no entiendo cómo dices que eso se puede arreglar claro sí entonces esta forma de 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 esperanzar y esta manera de generar cambios pues lleva lleva un proceso ahora qué son qué son los más allá de qué son los pensamientos catastróficos cómo se empiezan a dar nosotros ahorita antes de empezar este pues me fui a lavar los dientes no me fui a lavar los dientes porque bueno es que nos fuimos a desayunar ya venimos de la pre pre y nos faltó tiempo y entonces pues simplemente fui me metí lo hice no lo pensé no lo analicé no lo cuestioné no dije al rato no simplemente lo hice porque esto tiene un un una parte de mi día y es algo que por hábito yo ya realizo y eso quiere decir que las personas vamos haciendo cosas por hábito es decir entramos en un proceso automático que no analizamos hay un proceso más inconsciente eso empieza a suceder con los pensamientos catastróficos es decir si nosotros estamos educados vivimos en un país como el que vivimos la mayoría de las conversaciones los lugares los noticieros todo está hablando de cosas negativas nosotros nos vamos involucrando en esa forma de pensar se empieza a volver algo tan cotidiano que como cualquier otra cosa se empieza a hacer una bola de nieve de tal manera que luego ya ni nos damos cuenta y nada más estamos hablando de cosas totalmente negativas y eso en ese crecimiento que se empieza a dar llega a tener características de pensamiento catastrófico porque una cosa es tener un susto otra cosa es sentir miedo un miedo funcional otra cosa es sentir un miedo disfuncional y otra cosa es entrar un ataque de pánico por ejemplo ok que ahorita vamos a definir cuáles son esos cuatro ok porque igual uno puede pretender que lo sabe pero desde esta perspectiva como el especialista me vas a platicar de qué se trata déjame mando un abrazo a nuestro querido Héctor Guardado a nuestra familia de Miami a mi querida Bárbara Guardado amigos los llevo en el corazón siempre ya están conectados y también a Olau Jiménez buenos días escuchándonos como siempre nos comparte Miguelín Gutiérrez que el día de hoy los primeros que empezaron en la lista son hombres y eso me gusta también porque no solamente las mujeres estamos en un proceso de sensibilización sino cada vez hay más hombres que asumen la vida también desde este crecimiento y es una verdadera bendición y gracias nos mandan feliz viernes y si un buen feliz viernes y a ver nos hablabas de estos cuatro niveles cómo identificarlos para saber en dónde me encuentro sí bueno digamos que primero el susto pues es esa sorpresa de algo que sucede y reacción o sea reacción y de porque hubo un motivo externo y punto luego estaríamos hablando de un miedo funcional es decir pues si yo veo que ese callejón está oscuro pues mejor no me meto por ahí el miedo disfuncional es que entonces yo no quiero salir a la calle creo que me van a saltar creo que algo va a pasar no quiero que viaje fulano porque se puede caer el avión no quiero no no hago tal o cual cosa porque me voy a accidentar no me quiero dormir porque a lo mejor ya no despierto si eso se vuelve disfuncional y un ataque de pánico son todas estas sensaciones acompañadas también porque el miedo lo es de pensamientos en donde nos llevan a creer que estamos o que o que van acompañadas de pensamiento van acompañados de sensaciones corporales que exacerban la situación y hacen que yo me paralice y no pueda ir o venir en mi vida cotidiana aunque ya lo hemos abordado descríbeme en en esta cuestión de la vida real como es un ataque de pánico porque hay gente que inclusive te dice que no se había dado cuenta que le estaba pasando eso que pensó que fue un shock y ya no es cierto si cuando ya está rebasado esto y que se vuelve un ataque de pánico de acuerdo a bueno desde esta parte teórica que yo manejo el ataque de pánico está debe de tener cuatro cuatro de las siguientes características cuestiones físicas sudoración puede acelerarse el corazón falta de aire hormigueo mareos acompañado de pensamiento me voy a morir me estoy volviendo loco no sé qué me está pasando este cosas cosas en pensamiento a nivel catastrófico cuando esto se da en conjunto y cuatro de estas características aparecen estamos ante un ataque de pánico así se diagnostica ok y te lo pregunto se diagnostica si puede ser un evento varios eventos porque a veces la gente piensa nada más fue una vez en mi vida y ya pasó así es aquí estamos hablando que deben de tener una recurrencia y una frecuencia que hacen no funcional a la persona es decir hay personas que tienen ataques de pánico de estos niveles pero los hacen salir ir venir y todo a personas que se quedan totalmente paralizadas y no pueden avanzar avanzar quiero decir no se pueden mover y puede dar entre uno hay personas que me han reportado hasta 20 30 ataques de pánico al día de alta intensidad o sea son personas que se están volviendo locas ok que literalmente te lo dicen así ok tú hablabas de cómo se bueno ahorita a lo mejor me estoy adelantando si hay una un tratamiento si hay un o sea si se puede salir de ese punto y tú nos vas a explicar cómo pero las causas la gente se pregunta y por qué a mí o sea las causas hay alguna causa en específico no no lo que para una persona puede ser algo que dispare algo que sea sumamente determinante en el en el proceso para otras personas es algo tal vez hasta más cotidiano no hay una situación totalmente específica cada persona lo puede desarrollar por distintas causas y como todo paradójicamente es una manera de que el cuerpo se proteja si es curioso pero es así pero oye por ejemplo nos platican miux que ella ha tenido ataques de ansiedad y toma antidepresivos la bueno y esto es importante que bueno que se está tratando pero por ejemplo neuromab lo que ha hecho y lo que has hecho tú a través de todo lo que has desarrollado como parte de investigación de neuromab y también de aplicación con tus pacientes es enseñarles el camino a que la química porque esto es también una química que se genera a nivel neurológico se equilibre pero también de una manera orgánica por así decirlo si así es el punto es que este tratamiento surge siempre desde la idea de pues una idea personal no privativamente mía sino de lo que yo he podido este o de lo que en lo que yo me he metido siempre primero desde yo yo inicio todo esto por mi abuela mi abuela era rosa cruz estaba metida con los mazones hacía una bola de cosas no así de muy muy adelanta a sus tiempos sí la verdad es que sí y entonces ella me enseña primero toda la literatura de lobsang rampa que es el que trae todas las enseñanzas tibetanas a occidente y ahí en el libro del cordón de plata este yo empiezo a hacer a intentar hacer viajes astrales y de ahí se abre toda la parte de la tendencia que empiezo yo a buscar a a cuestiones transpersonales y ahí fue cuando decido entrar a estudiar psicología y bueno todo esto y te lo platico porque sobre esa línea empezaron a cursar las cosas entro yo aún después aún este diplomado de alternativas de cuestiones alternativas y después en otro momento conozco una persona que me invita al biomagnetismo médico y en el biomagnetismo médico empiezo a entrar porque en ese momento que empieza a ser el boom te estoy hablando de hace 12 años de empieza a abrirse el biomagnetismo que es el trabajo este con imanes empezó a haber problemas porque empezaron a cerrar consultorios de biomagnetistas porque hay un había un miedo que cada vez se hace más grande de que las personas vayan a cuestiones alternativas nosotros somos capaces de autorrepararnos y curarnos pero fíjate hay anuncios como este que dice que fulano de tal que el producto es el dueño de tu espalda eso te dice hasta se la marca sé cómo se llama el producto sí entonces dice que es el dueño de tu espalda y entonces el dueño de tu espalda dice para que a ti se te quite el dolor de espalda necesito que me des una renta entonces tú vas y pagas tu renta te aplicas se te quita pero cuando la renta ya caducó tienes que volver a pagarle una renta porque él es el dueño de tu espalda también así son los dueños las la mayoría de cuestiones de enfermedades mentales trastornos síntomas o episodios porque muchas personas dicen estoy deprimida pues traes un episodio depresivo pero no quiere decir que tengas depresión o traes un episodio de ansiedad no quiere decir que tengas un trastorno de ansiedad muchos si lo tienen pero entonces qué hacen lo primero es el medicamento entonces van con el con el representante de bienes raíces o como lo quieras llamar que es el médico y el médico pues te dice a pues ve con el dueño de tu espalda y te compras esto le pagas y te lo va a quitar y te lo quita momentáneamente pero no resuelve el problema tú lo dijiste hay un miedo a que la gente sane y por ejemplo cuando hay una etimología que me que me encanta que se llama cuando te dije cuando te dicen es incurable no es que no sea curable es in de la prefijo es de adentro se cura pero la gente en esta cultura occidental lo ha traducido de no me voy a poder curar yo y necesito de algo externo para poderlo manejar estamos hablando de un negocio y líos todos de alguna manera tenemos nuestro negocio y vivimos de lo que vivimos y necesitamos el dinero nada más que decía hoy un artículo que estaba leyendo temprano en la mañana decía que las empresas que hablaba de empresas específicamente que se dedican a medicamentos para el cáncer dice están más ocupados de hacer dinero que encontrar una cura no y bueno pues así es entonces si tú eliges irle a dar una renta para poder vivir bajo esa tutela es cosa tuya pero hay posibilidades de que esto se quita y también fíjate lo que nos has enseñado y si me lo dices cuando ya agotaste todas las alternativas y no te funcionó y esta fue la única manera entonces vale no pero si no has agotado ninguna sí claro por ejemplo les voy a platicar porque así es esto no este empecé a tener un problema de vesícula me fui a hice biomagnetismo hice un montón de cosas fui con un homeopata y el homeopata me dijo hay que este hacer un tratamiento y sobre todo una dieta y me mandó la dieta aguanté la dieta cinco días al sexto me operé o sea si te digo haz lo que tengas que hacer no 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 la verdad es que no o sea hay cosas estructurales funcionales sí pero en esto en específico que estamos hablando hay muchas posibilidades alternativas y una de ellas es la que nosotros desarrollamos una muy efectiva es también la terapia breve o sea hay terapeutas de terapia breve que en cinco sesiones lo solucionan hay otros que son en este caso el tratamiento que yo llevo combina distintos elementos y tenemos resultados extraordinarios la verdad con personas tanto con ansiedad como con depresión a nivel de lo que hemos ya hablado de todos los procesos de cambio frecuencial en manera regresando un poquito a la parte de los pensamientos catastróficos si una persona tiene una dinámica de pensamiento constante en donde todo el tiempo está metida en estar escuchando cosas malas pues esa es su dinámica de pensamiento cómo podemos hacer que de una pastilla deje de generar ese tipo de pensamientos tienes que cambiar el contexto tienes que cambiar la manera de pensar hay que reestructurar el proceso de pensamiento muchas personas hoy en la mañana platicaba con una muy buena amiga que me decía que en ciertas situaciones lo que ha notado es que cuando se separa del ambiente tóxico las cosas empiezan a cambiar o sea pues si deja de estar escuchando secuestros asesinatos o sea si si te la pasas metido en el facebook yo te pregunto qué cosas alimentan tu miedo qué cosas alimentan tu depresión si dejas de hacerlo eso no va a solucionar el problema pero deja de alimentarlo o sea hay una red de apoyo al problema a todas las personas que preguntan a las personas que nos siguen yo les pregunto qué dentro de lo que hacen en su vida sostiene el problema es la red que sostiene el problema por ejemplo voy a voy a platicar un poquito cuando tenemos la primera entrevista procuramos que la familia que está cerca y que ayuda al paciente esté presente porque necesito yo lo que necesito es ver cómo la dinámica está haciendo que esas personas sostengan el problema es decir está la persona que lleva y trae hablemos por ejemplo de un joven que trae ataques de pánico y no manejaba y ya no quiere manejar o que este ya se subía en los camiones iba y venía o así cosas así no vaya a ninguna parte y entonces la red de apoyo lo que hace es que pierda su independencia porque entonces lo llevan lo acompañan le dan le quitan le ponen eso es red que porque tenemos que romper esas redes muchas veces los mismos medicamentos son redes que que están solucionando el problema nosotros no los quitamos yo no quito nunca un medicamento pero hago todo lo que esté en mis manos para que su siguiente sesión el médico de acuerdo a su expertise porque finalmente también el médico lo que hace es prescribir un fármaco porque eso es lo que él sabe hacer y aparte efectivamente muchas personas viven de una manera funcional pero la mayoría no resuelve el problema cuando un médico empieza a retirar un medicamento quiere decir que la que ya ha hecho la persona ha solucionado el problema porque entonces ya no depende porque son fármacos y los fármacos nos hacen dependientes de ellos entonces empiezan a retirar el fármaco y nosotros estamos cumpliendo con parte de lo que se busca que la persona deje de gastar deje de contaminar su cuerpo y deje de depender de otro porque el responsable de esa enfermedad de ese desequilibrio y de salir de él no es el médico fíjate lo que acabas de decir y acabas de describir una cuestión que no solamente es por historia sino también es por una cuestión cultural y antes de pasar a esto déjame te mandan un abrazo lupis dice que ayer fue el día del terapeuta del biomagnetismo y que te manda abrazos o sea y saludos y felicitaciones entonces bueno pues para una felicitación para nuestro querido terapeuta en biomagnetismo y fíjate yo haciendo un análisis van a decir y esto que tiene que ver y sobre todo muy burdo recientemente fíjense les voy a decir cómo es la manipulación y lo voy a hablar como periodista educativa la manipulación inclusive de los medios de las redes de todo esto lo que hace es que constantemente al ser humano lo mete en estos estados de control emocional y yo recuerdo mucho un libro y siempre lo que que hablo de esto lo saco que se llamaba fahrenheit tú lo llegaste a leer bueno el fahrenheit es de rai bradbury este lo escribieron en 1956 no me equivoco era un libro de ciencia ficción y se trataba de fahrenheit porque era el grado que alcanzaba la temperatura de los libros cuando se quemaban entonces narraban una sociedad apocalíptica que lo que quería lo que estaba pasando por ejemplo con el sistema de gobierno es que empezó a quemar todas las bibliotecas del del mundo porque lo que quería es que la gente no tuviera información real y fidedigna para que pudiera tomar decisiones entonces si te fijas a lo mejor en esta temporada no quemaron los libros pero la gente ya no lee libros porque va directamente a zangogul a preguntar y aparte que no tenga más más de 130 y no sé qué carácter carácter y entonces si te fijas o sea ese libro te estoy hablando que lo escribieron hace que setenta y tantos años o sea casi setenta años más o menos y el punto es que no está fuera de nuestra realidad y lo que ellos exponían el autor exponía que era una manera de controlar al al a la sociedad y me acuerdo siempre que hablo de esto lo uno con una materia que nos daban y un libro que nos llamaba el atomización de la sociedad de sergio sermeño un sociólogo que decía que el la la enfermedad del siglo veintiuno iba a ser que a la gente la tuvieran controlada controlada a través del miedo de sus emociones y eso era como casi una crítica al neoliberalismo además sin caer en que el socialismo y demás lo que están diciendo pero en verdad está sucediendo y se los digo esto y porque lo traigo para hacer un análisis completo en comunicación es recientemente acabamos de pasar en méxico se hizo todo un show por la muerte de jose jose no sé si te enteraste porque tú estabas trabajando pero a mí lo que me llamó la atención fue la de cómo la manipulación de una información puede generar en la gente de a pie una emoción tan real como el enojo que todo mundo su enojo que no había reconocido por su vida porque no te resuelves tu existencia empezó a sacar un enojo por una historia y un chisme que nadie le consta y tú veías y hasta se hizo y la verdad parece chiste pero hasta se hizo meme una señora que en verdad tú decías las o sea estaba enojada que porque no le habían traído los restos de jose jose y un meme y gritaba maldita no así tú dirías parece chiste pero no el punto es que era el común denominador de la gente que estaba enojada pero no se dio cuenta que el enojo de no resolver sus asuntos de su vida lo fue a proyectar en esta historia y así muchas cosas parece broma pero sí fue como yo en mi análisis este de periodista ecuativa sobre todo esta cuestión psicológica dije en dónde estamos parados jose y entonces en esta parte cotidiana de cómo se maneja la información y otra vez regresando al asunto de los pensamientos catastróficos el asunto está en que entonces esa es la dinámica de pensamiento y entonces es un caldo de cultivo para poner una noticia de una naturaleza tan grande como esa para que tenga el impacto y el efecto expansivo que era lo que se estaba buscando para que esta manipulación de tiempos de televisión genere ingresos o sea es una cuestión totalmente manipulativa esa misma circunstancia si nosotros nos vamos enganchando con cada una de ellas al rato esos mismos pensamientos empiezan a ser cada vez mayores de tal manera que empiezan a formarse una cárcel alrededor de nosotros por el tipo de pensamiento que hoy tenemos me va a pasar no soy suficiente y eso es por un lado porque vamos creciendo con todo esto y es increíble que a estas alturas del partido y con tanta apertura que haya siga habiendo circunstancias como las que hoy tenemos es decir tengo un caso en donde es un menor y este menor dijo algo en su en su este vocabulario que tenía que ver con una cuestión de abuso que podría parecer como un abuso de sexualidad el problema no es lo que dijo el problema es cómo lo manejan los adultos porque al momento de que se le cuestiona al menor por qué dijo lo que dijo y me estoy reservando porque es una cuestión de la clínica entonces quiero ser muy cuidadoso aquí pero me parece muy oportuno te das cuenta que ni siquiera tiene el menor internalizado el significado de las palabras que dijo menos el mensaje que mandó no sé si me explico y con esta información sea suficiente pero lo que quiero decir es que están crucificando al menor quieren expulsarlo de la escuela este no dejan que las mamás se junten con con el menor y todo esto cuando el menor no tiene ni idea de lo que dijo porque lo escuchó porque hay tanta apertura de información que dijo algo que por ahí fue a escuchar entonces el problema es un problema de educación si yo redujo mi estructura de pensamiento y en vez de estar viendo en toda la podredumbre en la que vivo y o todo lo que está sucediendo yo extraigo las cosas positivas se empieza a generar una conciencia de expansión hacia lo positivo y los pensamientos catastróficos dejan de aparecer que también están metidos en personas que tienen situaciones de ansiedad y depresión es decir yo les pregunto a las personas que 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 ahí habíamos hablado de monitorear las acciones que es lo que haces ahora te pregunto que es lo que piensas a ver aquí viene como el diagnóstico y pásame tantito a tu teléfono que nos llegó una pregunta bien importante que quiero profundizar en ella que me explicas ya hablamos inclusive de la dinámica del comportamiento pero que me expliques cómo sería la estructura del pensamiento catastrófico en alguien que tal vez ni se ha dado cuenta que padece ansiedad o que ya es tan normal que piensa que es así y también lo que decíamos a lo mejor cuando lo manifiesta la gente le empieza a decir es que qué exagerado porque no porque a lo mejor para los demás no es así pero lo está viviendo o sea finalmente cómo validas eso sin caer en la no ayuda o en la incromisión o el no estás aportando ahí sí claro yo creo que yo creo que en eso y en todo lo demás la la misma es la misma respuesta la misma respuesta es decir qué es lo que está haciendo que este qué es lo que está haciendo que yo me o más bien qué qué puedo usar para darme cuenta si yo estoy cayendo en una situación así el mecanismo es la verdad hasta como que muy simple toda vez que haya una carga afectiva exacerbada y que sea fácil percibir que está rigidizada quiere decir que hay una situación de desarmonía o desequilibrio ok me explico si yo este digo a mí las personas que dicen mentiras la verdad no me gusta ok pero si yo digo las malditas personas desgraciadas mentirosas deberían de morirse no puede ser posible porque yo empiezo a tener actitudes que se salen de un cierto parámetro quiere decir que hay una cierta rigidez cuando algo entra en rigidez es necesario un proceso terapéutico ok sí o sea es decir si yo me voy a poner otro ejemplo llega una mamá y me dice es que mi hijo no se lleva con nadie no lo quiere no lo acepta no sé qué no sé cuánto y entonces quiero ver si este lo puedes ayudar no y entonces cuando cuando empiezas a trabajar con el niño el niño reporta que tiene amiguitos reporta que tiene una serie de cosas que lo hacen sentir contento pero entonces todo esto empieza a apuntar a que es un niño que tiene una parte de su personalidad más introvertida no es un niño que le gusta mucho estar en medio de las bolas de la persona de las personas es un niño más retraído hacia su forma le gusta más su soledad juega más solo y entonces el niño no está sufriendo ni padeciendo el problema pero la mamá sí de quién es el problema mira de la mamá no del niño quiere decir que está rigidizado en la mamá no en el niño a ver paréntesis 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 porque te tengo una pregunta que tiene que ver con eso y yo también entiendo que hasta cierta edad por ejemplo hasta los siete años entiendo no sé si tú lo manejes desde esta perspectiva pero yo lo manejo desde los biociclos hasta los siete años los niños piensan que tú y yo somos uno mismo es decir que mamá y ellos o inclusive papá son como la misma persona después de los siete empiezan a generar esta parte de 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 su identidad y demás pero hasta los catorce todavía hay mucha responsabilidad de cómo interpretan ellos la vida cierto y de ahí va disminuyendo sobre todo la responsabilidad de nosotros y ellos ya van a asumiendo su propio pensamiento el punto es y fíjate me pregunta mi querida amiga Bárbara cómo hacer para ayudar a mi hija a manejar sus nervios para que no llegue más adelante hacer ansiedad que se les dice a los hijos y en esta parte también sobre todo gracias amiga por preguntar siendo muy honestos o sea inclusive qué tanto y lo va a preguntar como papá y mamá qué tanto yo tengo la responsabilidad de esa situación de cómo interpretar en el mundo nuestros hijos cuando ya están manifestando esto perfecto fíjense que híjole voy aquí voy a decir algo que a lo mejor algunas personas no les va a gustar pero las personas no quieren muchas veces tomarse los tiempos de investigar leer y saber cuando haces eso entiendes y eso ayuda claro que también si tú lo que quieres es llevarlo a un lugar y pagar pues para eso existen las personas pero a qué voy si 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 tú te metes a investigar lo que tú acabas de decir vas a entender miles de cosas es decir un niño tiene una estructura de pensamiento lo que dices de manera correcta es que hay una simbiosis en primera instancia en donde el niño se percibe como que la mamá por ejemplo es parte de él o él es parte de son uno no y esto va siendo una separación pero también tiene que ver con una serie de formas de pensar y las formas de pensar son porque el cerebro empieza a evolucionar y genera esta manera de cómo se maneja la abstracción la fantasía porque piensan lo que deben de pensar o no piensan lo que piensan cuando dice nuestra nuestra la persona que nos está haciendo favor de escuchar que son nervios esa es una manera coloquial de decir pero más bien aquí tendríamos que ver qué es lo que hace qué es lo que piensa y qué es lo que siente cuando nosotros tenemos esa información podemos empezar a derivarlo es decir por ejemplo él nosotros trabajamos con cualquier situación de trastorno de conducta cualquiera porque el tratamiento a las personas que trabaja que son biomagnetistas que nos han estado saludando y van a entender tal vez un poco más porque porque el biomagnetismo en vez de separar las las estructuras y las y los padecimientos lo que busca es la causa raíz entonces parte de una esencia que está provocando el problema para después llegar a arrancar los frutos pero primero ataca el problema de raíz de una manera estructural física y científica no entonces es muy similar a lo que sucede aquí o sea hay una situación de origen de padecimiento que tiene que ver con una parte de la personalidad a nivel emocional cuando tú tienes la directriz para cualquiera de estos pues puedes atender a quien sea porque finalmente esa es la estructura el tratamiento de hecho en esencia se crea para los niños retirar los medicamentos y darles las posibilidades porque están bastante mal atendidos y muy mal comprendidos trabajar con un niño por ejemplo los procesos de muerte es muy sencillo pero son a los que más se las ocultamos no les queremos hablar de eso no y son los que mejor la entienden pero la entienden de manera diferente de acuerdo a sus edades así es con todo lo demás entonces regresando la pregunta es aquí hay algo que en esencia ella está padeciendo en este caso su hija habrá que ver desde dónde está esto siendo disfuncional para ella es un hecho que los enemigos número uno número uno de un adolescente quienes son los papás entonces no se preocupen porque no pueden porque porque lo primero que hacemos en el proceso de adolescencia es un proceso de individuación ya no te percibo como mío como lo que quiero te es alejarme de ti porque lo que estoy necesitando hoy es ser un individuo individualizarme me separo tanto de ti que ahora no te platico pero nada de mi vida ni lo de que me pasa ni mucho menos entonces si esta si en este caso estamos hablando de un adolescente de esos del libro pues está totalmente separado y va a ser muy difícil es muy importante llevarlo con alguien con el cual se pueda sentir bien y que finalmente comprenda entienda lo valide sepa lo que está sucediendo y vea la manera de ayudarlo perdón es muy fácil si la persona si en este caso porque aquí hay una ventaja es un menor de edad y están obligados los padres a llevarlos a como de lugar al espacio ok no termina al espacio entonces esa ventaja los ampara o sea así como lo llevan al dentista y así como lo llevan acá hay que llevarlo y una vez puesto ahí si es me estoy yendo con la idea de que es una persona joven este y una vez ahí el trabajo en mi caso yo lo que hago es cuando ya tengo cierta información y antecedentes a influir de tal manera que ellos sean los que terminan haciendo la petición es lo que lo que quiero también preguntarte es así como se habla de herencia no sobre todo lo mejor validamos más la herencia del adn pero qué tanto influye si papá o mamá constantemente está lidiando con la ansiedad o la depresión te lo pregunto así sin papá o mamá trabaja su tema es un efecto dominó que se puede ver reflejado en el hijo totalmente aquí hay una de las cuestiones muchos de los papás se desadieren del tratamiento del hijo cuando empieza a moverse la dinámica del sistema y hay una conciencia de que esto viene permeado por parte de los padres y sobre todo aquí la que mayor influencia tienen el problema es la madre y aquí te voy a hablar más de una situación de creencia y todo no papá y papá está cerrado es decir en la parte de raíz está cerrado el padre tiene un pene la mamá está abierta hay una conectada hay una conexión tanto con la tierra como con el cosmos y hay una capacidad sensitiva y frecuencial mucho mayor en una mujer que en un hombre el cuerpo de la mujer es la máxima pieza de evolución que existe porque su cerebro en todos los sentidos está más evolucionado que cualquier otro de la tierra ni el del hombre no entonces esta posibilidad le da una conexión sensitiva mucho mayor con los hijos si hay obviamente el hijo va a percibir todas estas situaciones de los dos pero está más gobernado por la situación emocional de la mamá que del papá entonces por ahí también podría ser el tema es importante yo pues yo preguntaría mucho de esto es quiero que mi hijo esté bien y entonces todos hacemos lo mismo nos quitamos el bocado y se lo das pero muchas veces aquí es más importante tratar a mamá y a papá y en ese orden regularmente para poder solucionar la situación que tiene los hijos dice Nuria Nuria Durán dice felicidades amigo somos una sociedad inflamada de cortisol dice la psiquiatra Marían Rojas cómo te desintoxicas de largos periodos de estrés mental y físicamente excelente pregunta y mira qué bonita sorpresa no si no y nos encontramos mucho la sigo mucho es este una es compañera de la universidad de la carrera de psicología excelente terapeuta y psicóloga ella está en el estado de méxico es creo que en el estado de méxico ahora amiga bueno el punto es que este lo que dice los periodos de desintoxicación el sabes que es lo más maravilloso que lo que más sirve desde mi punto de vista es lo más natural que hay es decir si tú haces voy a decirlo en términos no tan porque obviamente tenemos tratamientos ella misma los tiene no tenemos tratamientos que nos ayudan porque finalmente nosotros al momento que nos separamos de un ambiente tóxico nos estamos desintoxicando pero hay un digamos si este es nuestro nuestro como la el depósito de la pelusa de la lavadora y donde se acumula si tú nunca la quitas cada vez que se que va saliendo más pelusa pues el espacio a donde lo juntas se hace más pequeño se queda en lo de donde puede si tú constantemente lo estás sacando eso queda limpio y la capacidad de absorber se hace mayor puedes limpiar más pero también es importante que constantemente lo ha hecho es abajo quieres desintoxicarte medita todos los días por lo menos media hora diaria si quieres desintoxicarte no pongas las noticias a las diez de la noche etcétera 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 si le sumas el ejercicio si le sumas procesos de alimentación acuérdense que la vida nos da cinco áreas de para hacer procesos de desintoxicación en donde está la parte emocional psicológica financiera incluso todas estas cosas a donde tú le quitas pelusa va a ser que tú entonces el tratamiento neuromab lo que hace es trabajar mucho con desintoxicación y limpieza a través de procesos de pensamiento e imaginativos con la tierra de percibirse como agua de pensar que eres como un para rayos que es por ejemplo un para rayos que hace hace tierra la gente cree que si hay ahí arriba una antena pues ese es un para rayos no un para rayos tienes una estructura que atrae el rayo o sea tienes que darle la cara al problema y después lo canaliza de manera externa y lo mete a la tierra a través de una espada de más de un metro la descarga va ahí el cuerpo solamente se simbra entonces es lo mismo todos estos rayos que caen y que se quedan en la parte corporal en la parte emocional y en la parte del campo electromagnético que bueno que quienes saben de esto pues sabrán que son varios cuerpos y el cuerpo este emocional y todo esto y el físico bueno yo 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 no me complico con tantos tres emocional corporal y campo electromagnético donde están todos los demás y ayudamos a que las personas trabajen con cada una de esas áreas y hagan una lavandería o limpieza ancestral actual y a futuro y tiene un impacto a nivel de dos ondas cerebrales impacta ondas alfa y beta que son las ondas de la concentración y la relajación entonces limpias y alineas eso hace el tratamiento fíjate gracias porque el día de hoy nos están mandando preguntas bien interesantes y sobre todo su colaboración y participación es hermosa sentirlos así de cerquita porque inclusive lo que estás describiendo es que gente que ha manejado su ansiedad se le empiezan a quitar todos los malestares por ejemplo una un síntoma de la ansiedad frecuentes por ejemplo la migraña la migraña estas cuestiones de espasmos o sea cada quien lo se le va dependiendo donde lo esté manifestando pero muchos manifiestan gastritis colitis cuestiones corporales porque el síntoma va a ser el cuerpo siempre va a ser sabio te va a decir esto es lo que me estás diciendo el cuerpo la raíz es la que encontramos encontramos contigo fíjate dice carla trejo puede ser causa de depresión y ansiedad la cuestión hormonal hormonal excelente programa felicidades gracias carla por tu pregunta leti arroyo nos saluda y nos dice que cómo poder ayudar en este caso a no leti nos manda un saludo y cris nos dice cómo lo ayuda a mis hijas a sobrellevar una separación y que les afecte lo menos gracias por las preguntas y bueno hormonal y qué onda con lo de la separación perfecto bien el el punto de perdón el asunto hormonal es totalmente pues es un masazo al cuerpo y a la parte emocional aparte es una al igual que la separación de la persona que también nos pregunta es un aspecto tan atológico porque porque es una pérdida o sea al momento de que yo empiezo a dejar de producir hormonas y literal al momento que yo ya empecé de empiezas a perder posibilidades y muchas cosas yo siempre estoy de frente y pues me encanta verme de frente pero no me gusta verme por atrás porque estoy bien pelón pero el asunto es que cada vez que lo veo siento horrible y siento horrible porque porque implica pérdida de juventud ego muchas cosas entonces y va aparejado pero yo digo que lo que lo que envuelve a la problemática como la separación es un desconocimiento de un proceso de duelo o sea si hay un acompañamiento que se puede llevar para que no va a evitar el dolor o sea la bronca es que pensamos que que no duela no va a doler pero la diferencia es cómo lo vamos a afrontar si las personas dicen es que nunca se me va a quitar el miedo dios quiera que no un sociópata o yo no sé o es que nunca voy a dejar de estar triste estar triste ojalá y no porque parte de tu personalidad lo que sostiene tu manera de ser lo que te hace ser como eres es eso el asunto y regreso al comentario de hace rato es cuando se rigidiza es decir una persona tenemos eso de que las que las personas hacen sus sus reuniones este y ponen lugar para el muertito y ponen ahí las cenizas eso está rigidizado eso es un problema no tratado cuando una persona pasa su proceso lo llora se entrega a la tristeza no se preocupe no sé nadie se va a morir por eso lloras te volteas como calcetín no te bañas tres cuatro días empiezas a hacer tu proceso vas a salir a la persona que nos habla de la separación es bien importante permitir que creo que su hija según lo que entendí sus hijas este es necesario que lloren es necesario que sufran es necesario que les duela porque entonces lo que hacemos es caer en el proceso y después se sale si no permitimos no llores tienes que salir adelante no valía la pena ser fuerte échale ganas y entonces las personas como empiezan a ver que los demás se contrarian porque nadie sabe cómo manejarlo pues entonces lo empiezan a evitar y finalmente no lo tocan y pues ahí lo traen dormido y sale como puede y patean al perro o sea eso sucede para que todas estas cosas sanen se tiene que dar ese proceso y al momento que se da el proceso y voy entendiendo sus etapas porque primero hay una etapa que es el la etapa previa después viene la etapa del duelo y todo de acuerdo a lo que nos dice cubre ross por ejemplo que es la principal hay todo una dinámica de negación aceptación hay que pasar esas etapas y lo que nos toca a los demás es acompañar fíjate vamos llegando un poco a la conclusión del tema ana ramírez nos dice gracias por el tema como anillo al dedo carla trejo dice tener conciencia de gestionar tus emociones cuál sería por ejemplo la palabra que va a sacar a esa persona que está sufriendo ansiedad y que tal vez ni sabía o que ya lo tiene consciente pero no encuentra una respuesta pero que tal vez ésta sea la respuesta o sea pensar que vas pasar solito no es así necesitas una ayuda profesional porque como tú estás en el ojo del huracán no puede o sea necesitas alguien que te guíe para salir de la perspectiva y que pueda salir de de eso que inclusive te abruma pero una de las palabras claves para una persona ansiosa es no puedo o sea una persona con una cuestión de un pensamiento catastrófico se le eleva tanto el pensamiento que es una sentimiento de incapacidad sorprendente así es la palabra es contacto o sea el contacto quiere decir contactar aprender a contactar con la emocionalidad entregarme a ella procesarla y salir de ella así es el proceso que lo da personas que se atreven a públicamente preguntar están generando a vez del contacto hacia el exterior de buscar porque hay personas que mejor lo evitan y mejor no quieren hablar de eso y ya está bien o como la persona que sabe que ya está enferma y entonces sientan a los hijos ya la esposa y les dice este pues quiero que hablemos acerca de la situación de mi enfermedad y quiero ver que todo esté en orden y todo mundo dice no 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 hay que hablar de eso porque tenemos la superstición superstición de que si hablamos lo vamos a atraer son cosas que hay que hablar tú me hablabas hace rato de que este año está dedicado al suicidio hay que hablar de suicidio hay que hablar de aborto hay que hablar de sexo y empezando por darle a la palabra a las partes como se llama este hay que contactar con nuestras tristezas con nuestros miedos cuando yo hago ese contacto consciente estoy empezando a avanzar a resolverlo las personas que ahorita nos hacen preguntas yo espero que se haya sembrado algo y que no se quede aquí porque cuando yo me hago consciente eso no es sinónimo de permanecer igual porque tú ya te vas a hacer tarugo porque decías es que no sabía pero ahorita sí ya sabes entonces como ya sabes es necesario recomendable que ahora avances en esto para que no se vuelva a convertir en un cochambre nada más porque eso se va a podrir ya tienes el conocimiento ya sabes y ahí lo dejas y ahí lo dejas y ahí lo dejas hasta que ya empieza a apestar y se vuelve a hacer mugre no lo importante es avanzar y hay formas de avanzar extraordinarias ahorita que hoy que nos saludaban personas de Miami estoy atendiendo personas en Miami estamos atendiendo personas en Miami que van muy bien por cierto este en Austin no en Utah no pero vaya lo que me refiero es que esto podemos hacerlo por fuera incluso para personas que económicamente no tienen posibilidades o que se encuentran fuera y quieren ser atendidas estoy haciendo programas a través de redes sociales en donde se les manda una tarea diaria en donde se les da una meditación se discute hacen preguntas económicamente es mucho más barato y el acompañamiento es extraordinario afortunadamente y desafortunadamente tenemos la bendición de la tecnología y las redes sociales aprovechemos lo afortunado no eso es lo que tenemos que aprovechar y finalmente ver que hoy el mundo como lo he dicho en otras ocasiones que me has dado la oportunidad de hablarle a tu gente a tu tribu el mundo nos ofrece miles de posibilidades lo que necesitamos es querer cómo nos contactamos y para poder concluir sobre todo esta colaboración y nada es casualidad yo creo que se resume todo en esto no que vivimos en una sociedad por ejemplo en esta metáfora que por cierto ahí les comparto en nuestra página ya sea de facebook como de youtube los contenidos ya está ahí por supuesto un análisis que hacía de la película del joker pero yo lo hacía con este impacto de la vida es tan incómoda que preferimos reírnos de ella y eso es lo que hace el joker o sea había tanto dolor que le incomodaba que lo ahogaba con la sonrisa basta por favor o sea basta de pretender que estemos todo el tiempo bien si no estás bien es porque algo necesitas resolver y no tienes que dar explicaciones de por qué tienes que estar bien eso la negación de afrontar las cosas es lo que nos impide la sanación emocional espiritual mental salir de las relaciones tóxicas pero nos hemos contado una historia de que si lo negamos pues se va a pasar no es cierto no va a ser así el día de hoy es momento de dejar de ahogar lo que nos está pasando con una cuestión de certeza así es padrísimo pues viene el día este aquí en la ciudad nuestro bueno el teléfono de la clínica es el cuatro cuatro dos dos veinticinco veintiuno seis siete para las personas que tú eres muy rápido para apuntar cuatro cuatro dos que es la clave de querétaro estamos acá en querétaro dos veinticinco veintiuno seis siete es el teléfono de la clínica para las personas que quieran venir a una sesión por que por parte de del programa que no tendría costo para poder escuchar la situación que traen y explicarles de una manera más detallada que hacemos vía online igual pueden agendar una cita lo pueden hacer a nuestra página de facebook a la fanpage de neuromap y también lo pueden hacer a través de alberto díaz alberto díaz es otra fanpage en facebook donde hay vídeos dirigidos específicamente a situaciones de pareja y como ocho vídeos que habla de distintas cosas hablo de distintas cosas están muy padres la verdad por favor véanlos tener like y este también ahí pueden mandar un mensaje o pueden agendar una cita ahí está y nada más para despedirnos marisa pregunta gracias por el tema se los agradezco una pregunta cómo puedo avanzar en la ciudad cuando tengo estoy y cuando tengo estoy en una familia muy disfuncional y ellos no quieren aceptar el problema que hay aquí el trabajo empieza por ti así es voy a resumirlo y espero no sonar muy así de cubetada de agua fría pero pero el asunto es aquí no podemos tener la idea de que nosotros podemos hacer que otra persona logre un cambio eso es desde la arrogancia y eso es eso es eso no puede suceder no es lo que ellos hacen sino lo que a mí me provoca lo que es yo hacen y las habilidades de afrontamiento que yo tengo hacia el problema y a la situación y si no las tengo las tengo que desarrollar y lo único que puedo hacer es trabajar directamente en mí y muchas 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 de las veces poner tiempo y tierra de por medio pues así o más claro gracias amigo yo me despido porque se va a ir corriendo ya tiene terapia en este momento yo me despido como siempre agradeciendo la bendición de su compañía y sobre todo saben que la apertura para reconocernos sin máscaras eso en verdad se requiere valentía para afrontarlo yo en verdad bendecida por ello mi nombre elvia gómez nos esperamos ya lo saben en la semana les posteo todo lo que tenemos pero por lo pronto me despido mañana por cierto mañana tenemos una plática gratuita con el instituto de psicología endocéntrica ahí nos vemos voy a estar presente para que nos acompañen y por lo pronto está posteado aquí en nuestra página para que tengan los informes informes es aquí en querétaro y por lo pronto me despido con esta frase si tú te vieras como yo te veo seguramente te sorprenderías en la que es la que yo soy tú tú eres yo i'm honest